Jesús Cadena Decía Jesús Cadena Abrochándose una escuela Esta noche voy al baile A bailar con mi Chabela El baile había comenzado De mucha polca y corrido Chabela andaba en los brazos De un hombre desconocido Sus amigas le decían Chabela no andes bailando Ahí anda Jesús Cadena ¿Y por qué anda preguntando? Decía la abuela Chabela Tirando una carcajada No tengan miedo muchachas Ya conozco mi huellada Andaba Jesús Cadena Más enojado que un gallo Esas trenzas de Chabela Son riendas pa' mi caballo Echó mano a su pistola Para darle de balazos Chabela le habló de frente Venga se prietó a mis brazos Decía la abuela Chabela Decía la abuela Chabela Decía la abuela Chabela De lágrimas derramando Perdóname esta ocasión Sígueme Jesús amando Jesús contestó enojado Chabela apartaste sola Hoy aguarda en tu pecho Las balas de mi pistola Jesús sacó su pistola Tres tiros le disparó Dos volaron por el viento Y uno fue el que le pegó Ya con esta me despido Abrochándome una escuela Aquí terminó cantando Versos de Jesús Cadena Contaramos a la casa ¡Se ve haauf Matt! ¿Se ve haauf Matt? ¡Se ve ha OFF! ¡Se ve haauf ¡! Gracias por ver el video.